Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de la República, se solidariza y envía un abrazo fuerte a las víctimas del avión que se desplomó en el aeropuerto de Guadalupe Victoria, Durango, al despegar. Al concluir sus actividades en la casa de campaña, el tabasqueño dijo que por el momento solo cuenta con la información que le hizo llegar el gobernador de Durango, Javier Rosas Aispuro, a través de un comunicado, por lo que no quiso dar más declaraciones. Entérate, Embraer, empresa constructora del avión accidentado registró pérdidas por 135 MD de cuando se le preguntó si pedirá que se investigue, respondió que esos casos por ley se investigan, pero espera que se realicen las averiguaciones pertinentes. El fuego ya fue controlado y se atendieron a los lesionados, incluidas dos personas con quemaduras. No hay víctimas mortales. Sigue aquí el minuto a minuto de la información sobre el accidente.